Muy buenas señoras y señores, soy Estelacio y hoy volvemos con la serie Un Truco Rápido para... En este caso, 52 consumibles de Elden Ring. ¡Vamos allá! La carne excelsa va a aumentar nuestro daño físico temporalmente. Lo que debes saber aquí es que hay ciertas magias que causan tanto daño físico como mágico, como son por ejemplo las de Gravedad o Meteoritos. Si a esto les añades el hechizo Terra Mágica, vas a estar aumentando tu daño por dos vías simultáneamente. Dos hígados resecos con cosillas secretas. Por un lado el anti-hechizos, como la propia descripción del objeto indica, este nos va a dar protección contra ataques mágicos. Aquí lo que te quiero comentar es que debes tener en cuenta que dentro de estos también están los ataques que provocan congelación, por lo que son muy útiles contra enemigos que provocan congelación como Boreal, Adula o los Pájaros de la Muerte. El hígado reseco ignífugo nos va a proteger contra los ataques de fuego. Si además lo usas en un momento en el que está lloviendo en el juego, vas a tener una protección doble, ya que la lluvia también te da una protección extra contra el fuego. Ve al palacio de Mawin y úsala. Ponte la espada reliquia sagrada, usar cenizas, holocausto albináurico y repetir. Si necesitas arcos rúnicos pero no quieres farmearlos online, ponte la marca cicatrizada de Márica, el talismán del escarabeo plateado y la pata de pollo plateada. Con todo esto vete a la celda del castillo de Mor, y allí podrás conseguirlos con mucha frecuencia eliminando a las ratas que hay en la celda. Con la esquina de luz estelar vamos a recuperar puntos de magia lentamente. Su efecto dura 60 segundos, lo que lleva un total de 120 puntos de recuperación de magia. Tenlos muy en cuenta para usarlos con cenizas o magias que consuman poco. De esta manera tendrás siempre tu barra llena. El gambón cocido aumenta tu protección, así que cómprale una al menos al granuja en Liurnia. Por favor, no le mates porque después al lado de Lindel hará su segunda aparición, y allí venderá una versión muy mejorada, el cangrejo cocido, que aumenta mucho más la protección del daño físico. Además, para potenciar aún más su efecto, puedes usarlo con el talismán de cresta de dragón, los viales de lágrimas y el arma de estandarte para bufarte mucho más. La pelota de carne cruda nos envenenará automáticamente, pero también activará el bufo de la corona putrefacta, y además el talismán de exaltación del señor de la sangre, que genera un 20% más de daño por golpe. Unas cuantas paratarros que si además usas el talismán, aumentarán su daño, y ya verás que podremos causar estragos con ellos. Tarrón mágicos y de la academia, estos se ven afectados por bufos, así que puedes usar el vial de médica o el hechizo terra mágica para hacer más daño con ellos. El frasco de rayo, al igual que sucede con los hechizos de este elemento, si los usas sobre superficies con agua, su zona de daño se va a expandir. El frasco de agua bendita y de la orden dorada van a ser tremendamente útiles contra los enemigos débiles como los barqueros tibiales, los espíritus ancestrales y, más importante, las aves de la muerte. Aprovecha el de fuego contra enemigos débiles a este elemento, como los artares de los árboles aureos, los héroes de zamor o los perros aureos. Puedes combinar los tarros de aceite con otros de fuego, o por otro lado, usarlos con encantamientos de fuego. El frasco de fuego de la llama gigante es muy útil en partidas ya un poco avanzadas, ya que este objeto escala con fe, así que si tu atributo principal es este, aprovechalo para hacer un gran daño. El frasco de fuego de la venena roja tiene una ventaja con respecto a otros tarros, y es que este no consume puntos de magia, muy útil para atacar desde media distancia si una pelea se nos presenta igualada y no tenemos puntos mágicos. El frasco fétido, además de usarlo para envenenar a muchos más enemigos que el de veneno, puedes usarlo para envenenarte a ti mismo y así activar el buffo de la corona putrefacta. Si no eres mago y quieres aplicar putrefacción roja a los enemigos más duros, con estos frascos no necesitarás puntos de magia, esto te dará una ventaja importante contra enemigos con mucha vida hacia el final del juego. Frasco de sueño, obviamente para dormir a los enemigos, aprovecha el momento en el que les tienes dormidos para causarles efectos adicionales como putrefacción, veneno, hemorragia o congelación. Muchos no habréis tenido en cuenta el frasco de enjambre, que es básicamente como el encantamiento de las moscas que tuvieron que nerfear de lo roto que estaba, úsalo junto con la daga reduvia para causar hemorragia a los enemigos desde la distancia constantemente. La acumulación de congelación del frasco congelante es tan alta que nuestros enemigos sufrirán el efecto prácticamente con uno solo. Con esto podríamos cancelar algunos ataques poderosos de nuestros enemigos, incluso el famoso danza de las anátidas de Malenia. Aunque su propia descripción nos dice que sirve para que nuestras invocaciones ataquen con fervor a nuestros enemigos, el aumento de estas gracias al frasco de es alrededor de un 10%, no es mucho pero todo ayuda. Usa la piedra escrita para valorar los mensajes de los demás, puede que estés ayudando a alguien a recuperar vitalidad en un momento complicado. La piedra caliente va a curarnos a nosotros y nuestros compañeros lentamente la vida, si estamos cerca de ella puedes proteger la zona o empujar a los enemigos con diferentes encantamientos para que puedas curarte en la batalla. La piedra de la llama frenética tiene dos caras, por un lado si eres portador de la llama frenética esta te va a curar, pero si no lo eres lo que va a provocarte es acumulación de locura. Gracias a esto también podrás aumentar tu daño gracias al bufo que tiene el casco de la locura. Los dardos de hueso se pueden farmear muy rápido eliminando animales por el mundo y son realmente útiles contra enemigos con poca vida o voladores que atacan a toda velocidad. Con ellos podremos defendernos rápidamente de estos enemigos tan pesados. Usa los dardos de hueso venenosos simplemente para envenenar rápidamente a los enemigos gracias a su velocidad de lanzamiento. Como muchos sabréis si usamos los dardos de cristal contra gárgolas o perros vigilantes, estos se pegarán entre ellos, pero también puedes manipular a enemigos más grandes como estos golems que nos mostrarán una de las batallas más épicas de todo el juego. Un objeto rápido que se pasa por alto cuando lo desconoces, pero que es realmente útil en cualquier juego de la saga Souls para llamar la atención de los enemigos y no enfrentarnos a grupos grandes. Estas pueden ser útiles también jugando en cooperativo, ya que los enemigos van a atacar al último jugador que les haya hecho daño. Si están agobiando a tus compañeros, ayúdate de ellas para sacarles de un embrollo. Los kukris son parecidos a las dagas, pero aumentan la acumulación de hemorragia, así que úsalas para que no les baje a los enemigos o si te has quedado sin puntos de magia para acabar provocándoles el daño por sangrado. Uno de los poderes más conocidos de Miquela es que puede controlar las mentes de otros seres, pues este poder también está en la rama cautivadora, así que busca al enemigo con más poderos de la zona y aplícaselo para tener un gran ayudante en el combate. El abanico de piedra gravitatoria será muy útil cuando nos persiguen varios enemigos, sobre todo en lugares estrechos, te sorprenderá su poder. El fragmento de piedra gravitatoria, si sabes calcular el momento con ella, podrás cortar sin problemas la animación de ataque de los enemigos. Vamos rápido con una ronda de grasas, amigos. La de fallo cuando llueve, si la tienes puesta, vas a quitar más. La sagrada daño a no muertos y a los aves de la muerte. Fuego, úsalo con perros aureos, flores venenosas o manos gigantes. La venenosa, si quieres envenenar rápido a los enemigos, úsala ya que su acumulación de veneno es mayor que con encantamientos o con cenizas. La putrefacta, aplícala en armas rápidas para provocar rápido el efecto en enemigos. Sangrado, aplícalo en armas que tengan efecto hemorragia por defecto para aumentar la rapidez de generar el efecto hemorragia. Congelación, al igual que pasa con el veneno, con ella conseguirás el estado congelación mucho más rápido que de otras maneras. Soporífera, aplícalo en una alabarda de media luna que escala con arcano en ese, al igual que la grasa para dormir a los enemigos muy fuertes de un solo golpe. La grasa de herida de dragón, si te cuestan los dragones, no te olvides de usarla. Mi consejo es que uses con una de esas buis de saltos que golpean muchas veces en poco tiempo a los enemigos. Para escudos, esta va a aumentar todos los tipos de negación de daños y además se puede aplicar en los mejores escudos del juego. Si necesitas protección extra, intenta craftear unas cuantas. Las grasas de cordón solo duran 10 segundos, pero son más poderosas que sus versiones normales. Úsalas para acabar rápido un combate o para intentar provocar efectos alterados de una manera rapidísima. Si te han tirado de torrentera y aún no te piden gastar un vial de salud, dale ser basal con Cere Espectral para que puedas recibir más daño sin consumir valiosos viales. El párvulo maldito provoca daño mágico no solo con sus proyectiles, sino que también con su explosión inicial, con la que lanzaremos a los enemigos por los aires. El párvulo maldito de la realeza es parecido al anterior, solo que el daño aumenta un 5% por cada pieza de la armadura del zampa heces que llevas puesta. ¿Recuerdas cuando Fia te restaba una irrisoria cantidad de vida al abrazarte? Pues bien, usa el objeto que nos da, aumentando un 35% de negación de daño físico y otros 50 puntos de aguante. Con ello será más difícil que corten nuestra animación al atacar o lanzar hechizos. Las piedras arcoiris son muy útiles para saber si al caer por un barranco morirás o no, ya que si ésta se rompe perderás tu vida, pero si no será seguro caer. Si quieres usarla de adorno también puedes. Eso sí, solo puede haber 32 piedras activas simultáneamente, después empezarán a desaparecer. El algodón suave reduce el daño de caída y más importante aún, el ruido que hacen nuestras pisadas. Úsalo para pillar desprevenidos a los enemigos o simplemente para huir sin que te vean de zonas peligrosas. El jabón, aparte de para limpiar toda esa sangre que se queda en tu armadura, sirve para quitarse otros efectos perjudiciales como el veneno o la putrefacción. Pero eso no es todo, ya que nos va a limpiar de otros elementos ocultos como el aceite que nos ha podido tirar otro enemigo, o el agua de la lluvia, ya que si estamos mojados el rayo nos va a hacer más daño. A la gracia de imitación no la hagas ni caso. Son como los puntos de gracia que te indican supuestamente el camino a seguir que nunca tiene por qué ser el correcto. Aquí tenéis el ejemplo. Creo que me merezco un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos porque van a ser aún más interesantes. Ya sabéis que estoy también recopilando más curiosidades y contenido OP. Gracias a los miembros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!